¿Cuál es el costo de ser verdadero profeta? Jeremías sabría responder. Por profetizar en nombre de Dios, Jeremías fue encarcelado por el rey Sedequías. Jeremías muchas veces vivenció en su experiencia las lecciones que Dios quería dar a su pueblo. Por ejemplo, él tuvo que comprar el campo de Hananel. Con esa acción simbólica, Jeremías estaba profetizando el retorno del pueblo a una vida normal. Esta era una verdad tan clara que Baruj debería preservar las evidencias como símbolos del retorno del pueblo. Más adelante, el profeta ora a Dios. Y en su oración, se queja a Dios por tener que comprar el campo. Y luego, pues estaba confundido, ya que la destrucción del pueblo era inminente y era segura. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios al profeta? Dios confirma que el cautiverio era a causa de los pecados del pueblo, pero promete el retorno. Amigo y amiga, las cosas no siempre son lo que parecen. Y no siempre parecen lo que son. Por eso, la guía más segura no es observar las evidencias, sino mirar las orientaciones de Dios en su palabra. Muchas veces, él puede actuar contra las evidencias. Él puede hacerlo eso, porque él es el soberano de la historia. Entrega tu vida hoy a aquel que conoce todo en sus manos. Estarás completamente seguro. Que Dios te bendiga.